Considero que el CEU es una institución de prestigio, desde el punto de vista educativo pues hoy en día está a la vanguardia. Entonces yo estaba mirando y estaba buscando diferentes opciones y cuando descubrí que el CEU tenía este tipo de formación, decidí hacerlo con ellos viendo un poco el programa y los tipos de profesores que había. Nos estuvieron hablando sobre todo lo que es el riesgo que tiene las redes sociales para todo el mundo, para cualquiera, la exposición que tienes y los riesgos que lleva consigo y sobre todo al final también una cosa que me gustó mucho fue todos los consejos que nos dieron para el branding personal que yo creo que lo agradecimos todos bastante. He descubierto que ya estamos metidos en la cuarta revolución industrial. Yo lo que más valoro es haber descubierto esto ahora y poder poner a día de hoy ya una serie de cambios dentro de mi compañía para que cuando llegue y esté metida del todo esta cuarta revolución industrial estar todos preparados.